¿Lo has visto por casualidad? Hemos pillado merodeando a otro de los espías del sultán. Esta vez una mujer disfrazada de ramera de baja estofa. Laura nos envía a Suadé, ¿eh? El sultán debe estar quedándose sin luchadores. ¿Dónde la habéis metido? Dentro, en las celdas. No durará mucho. No consáculo al mando. No. No. ¿Cuánto tardarán mis hombres en aprender a usar esos fusiles? Semanas a lo sumo. Los genízaros ya sabrán que los hemos traicionado, pero... ¿Disponen de recursos para una represalia? Lo dudo. El conflicto del sultán con Selin exige la mayor parte de su atención. ¿Pero qué diablos es ese olor? Disculpa, Manuel. Algunos de esos prisioneros otomanos son muy... frágiles. Shakulu, trata de calmar tu ira. Sé que el sultán humilló a tu pueblo, pero... no es necesario escupir a hombres que están por debajo de nosotros. ¡Eh! Sacad a la mujer de la prisión y llevadla a la capilla. Shakulu, no tengo la llave. ¡Pues búscala! ¿Quién tiene la llave? Creo que la tiene Nicholas. Ha salido al mercado. ¡Por Dios! ¡Me gustaría atravesar a ese hombre con una lanza! Oye, oye. Ahorran otro montón. ¿De acuerdo? ¡Ah! 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 Pasioneros. Pobres. Que Dios os acoja. Ese turco renegado hizo esto. Shakulu. ¡Lo mataré! Espera.